¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Un martes más a Vamos Llobe, el programa oficial del Llobe Español para OID Radio 4G. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de Internet. Un martes más, venimos muy contentos y es que el primer equipo sigue colíder en la clasificación gracias a la victoria de este fin de semana por 0-2 frente al Calpe, un partido que comentaremos con Vendrell, que ya está aquí con nosotros. Y como siempre, hablaremos también de la cantera del club. Hoy con Joaquín, jugador del equipo filial y entrenador del Benjamina. Además, también están por aquí tres de sus jugadores con los que, por supuesto, hablaremos. Yo soy Miriam González y hoy me acompaña Antonio Martínez, vicepresidente del club. Por supuesto, tampoco me olvido de Jaime Martín, nuestro técnico. El Calpe es uno de los equipos que juega más intenso de la categoría y, bueno, lo sabíamos del partido de ida. Y nada, le igualamos la intensidad y ya pues le mejoramos en fútbol y conseguimos ganarles siendo mejores en ese aspecto. Tres puntos muy importantes que, como ya habíamos dicho, nos permiten seguir compartiendo la primera posición con el Hércules. Sí, estamos ahí teniendo una lucha bonita. El Hércules jugó el día de antes y sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para seguirlos. Y nada, al final lo conseguimos. Parece que el objetivo cada día está más cerca. Sí, hemos llegado a una altura de la temporada que ya no es casualidad los equipos que están ahí arriba y el objetivo, si seguimos en esta dinámica, lo tenemos que conseguir. Esta pregunta va para los dos, para Vendrell y Antonio. Al principio de temporada pensabais que a estas alturas íbamos a estar en la primera posición, compartiéndola, como hemos dicho, con el Hércules y con el objetivo más que cerca. A ver, yo personalmente, yo el objetivo siempre me lo marco lo más alto posible y luego cuando lleguen estas fechas se ve el objetivo real. Pero yo desde un inicio siempre pienso en quedar lo más arriba posible y por mi parte sí. Buenas tardes, Emiliano. El objetivo del club a los principios de temporada, como siempre, es intentar estar lo mal todo posible. El equipo va mal, tenemos un equipo con muy buenos jugadores, un poquito de veteranía y gente muy joven. Tenemos a David que se sale este año, jugador que ya quisimos el año pasado, que lo llevamos casi hasta a firmar. Antonio me mira con buenos ojos. Pero bueno, que sí, estamos contentos, la verdad. Los equipos de la categoría querrían estar en nuestro lugar. Así que nosotros mejor estar ahí arriba que estar a mitad. Los horarios, es verdad que es un poquito que nos preocupamos porque el tema de los horarios, hay mucha gente que podía venir, pero los niños los tienen jugando con el equipo de la base y no podían venir. Yo estoy seguro que cuando hemos jugado un domingo por la mañana, que no ha habido liga, por el día 7, hubo mucha más gente. Lo que pasa es que con nosotros, con el tema de los campos y horarios que tenemos, no podemos ponerlo otro día y lo tenemos que poner los sábados a las 4 de la tarde. Volvemos con Vamos Jove, el programa oficial del club, y ya estoy aquí con Joaquín, jugador del filial y entrenador del Benjamina. También están aquí tres jugadores del equipo, que ahora hablaremos con ellos, pero primero Joaquín, como acabo de decir, jugador del filial, ¿cómo está yendo la temporada? Bien, muy bien, este año la verdad que estamos teniendo un buen año en el filial, de momento estamos terceros, una buena lucha con los dos equipos de arriba, y nada, a ver si seguimos con esta buena dinámica y se logra también, como hemos dicho antes, con el primer equipo, pues también nosotros... Para ver a sus hijos cómodos y bien, muy bien. Este año las mamás se están comportando bien. El Jove se caracteriza por cuidar la cantera y contar mucho con ella, supongo que es muy importante, tú que también estás en el filial y eres entrenador, es muy importante para un equipo de fútbol. Sí, yo, hablando por mí, llevo ya desde los 5 añitos en el Jove, tengo 20, llevo 15 añitos, y la verdad que a mí siempre estos 15 años se me ha tratado muy bien, tanto como jugador como entrenador, y sí, es un club que la cantera la cuida muy bien, hay muy buena cantera, y estoy muy contento de pertenecer al Jove, y animo a la gente a que en el Jove hay un buen trato futbolístico y educativo. ¿Vuestro nombre, apellido, lo que estudiáis, de qué jugáis? ¿Me están levantando ya la mano? A ver, cuéntanos. Me llamo Daniel Espí, estoy en el colegio Cey Lorta, estudio matemáticas, y ¿puedo decir una cosa de fútbol? Claro, puedes decir todo lo que quieras. Llevo 11 goles. 12. 12. 12 goles, o sea que hablábamos de Vendrell, ¿no?, que llevaba 8 y tú llevas 12, pues al final le vas a quitar el sitio, ¿eh? Menos mal que ya no nos está escuchando. Y soy el capitán de mi equipo. El capitán de tu equipo. Y bueno, has dicho que estudias matemáticas, pero supongo que es porque es asignatura favorita. ¿En qué curso estás? En cuarto. Vale. A ver, por aquí otro chico que se lanza ya a hablar, a ver qué nos cuenta. Hola, me llamo Alejandro, estudio en el colegio Miguel Hernández. Voy a cuarto a... soy banda y tengo 6 goles en la liga. 6 goles en la liga, o sea que dentro de nada pillas a Vendrell también, madre mía. Y a ver... Hola, me llamo Álvaro. Estudio en el colegio C6 Victoria Ken. Voy a cuarto y... ¿Y de qué juegas? De defensa. De defensa, o sea que tenemos aquí el equipo al completo. Bueno chicos, ¿qué es lo que más os gusta de jugar al fútbol? Pregunta trampa. ¿Lo que más te gusta? Pues te pueden gustar mucho los entrenamientos porque compartes tiempo... Los partidos. Los partidos. ¿Pero os ponéis nerviosos antes de jugar o eso ya está superado? Es superado. Está superado ya, ¿no? Mi madre siempre viene a los partidos y me gusta. Y es un apoyo muy importante, ¿no? ¿Y cuál sería vuestro sueño en el fútbol como jugadores? ¿Cuál es vuestro sueño? Soy jugador profesional. ¿Y en qué equipo te gustaría jugar? Solamente sirve que me digas el Llobe, ¿eh? Dice... El Llobe. En el Llobe y ya como segunda opción. El Atlético de Madrid. ¿Tú? En el Llobe y en el Real Madrid. El Llobe y el Real Madrid. Bueno, me gusta porque la primera opción de todos es el Llobe y luego ya está el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Llobe y el Real Madrid.